Saludos, aquí estamos, aquí estamos, esto es el show de Duany, una vez más dispuesto a compartir con todos ustedes las informaciones que han surgido hasta este momento, hasta este minuto, nosotros estamos de lunes a lunes en este show, de verdad que para mí es más que es un placer estar una vez más con todos ustedes, nosotros tenemos muchas informaciones, pero antes vamos con esta pequeña pausilla comercial nada más, ya regresamos, Álvarez Gómez. Señores, que Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico, aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521, estamos ubicados ahí en la avenida Caonapo número 17, San Francisco de Macorís, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire allá en Puerto Rico. En Tuva Baja, que nadie se llame engaño, las mejores gomas están en Álvarez en Gómez, ¡sabroso! Ay, nosotros agradecidos de Don Miguel, como siempre, por el apoyo que nos ha dado en esta plataforma, Don Papá Miguel Álvarez, un abrazo y un besote para usted. Miren, vamos de inmediato con las informaciones y lo que está caliente en las redes sociales, no, 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 este Cachi ni Yailín, ya, ya, ya está bueno, ya está bueno. Es el abogado Brito, y ustedes saben que en estos días fue desvinculado de esto no es radio, pero aparentemente el asunto no fue amistosamente, aparentemente esto le ha generado como un mal sabor, se puede decir, al abogado Brito. Pero antes de yo dar mi opinión, escuchemos este live que hizo Brito junto a Tolentino y Ariel Santana, y más bien fue como un desahogo. El video está un poquito larguito, nada más, tiene unos dos minutos, pero yo lo quiero colocar y luego entonces nosotros bajamos acá y hablamos sobre el caso, pero veamos y escuchemos el desahogo de Brito, mamacita. Ahora que esto se pone bueno a partir del lunes. Yo no te voy a cuestionar la decisión, pero yo quisiera que tú me dijeras cómo vamos a manejar la información. Melvin no me respondió y 20 minutos después sale el titular en el último minuto media de que yo he sido desvinculado. Eso me quisieron hacer una maldad. El por qué me quieren hacer una maldad, yo no lo sé, pero es bueno que sepan todo el mundo que yo soy muy duro de matar, muy duro de matar. Y que yo no soy Casals, ni tampoco, yo no voy a decir nada más. Yo no voy a decir nada más, pero ahí yo creo que queda claro. Ahí yo creo que queda claro. Yo soy un tipo coherente, soy un tipo leal. Y mañana, pasado mañana, dentro de un año, estoy esperando una llamada que la recibiré con mucho cariño, tanto de Melvin o de Santiago, en lo que me van a decir José, mira, olvídate de eso, tomamos una decisión porque nos dio la maldita gana y listo, somos hermanos, punto. Y yo continuaré mi camino. Pero en el caso con ti te contrataron, tanto tú como Johnny y Ernesto tenían una afiliación política. Entonces, claro, en el caso de yo dos, yo entonces por qué pudiese ocurrir esto que acaba de ocurrir? Lo pidió alguien, alguien solicitó que yo no tuviese un micrófono en la mano luego del paso que di. No lo sé, la simplemente no lo sé porque yo no he hecho nunca nada en contra de la plataforma, todo lo contrario. Ahora, repito, yo sé que en algún momento ellos me dirán algo, en algún momento me explicarán. Yo todavía conmigo en que el amor y el cariño que siempre nos hemos profesado Santiago Matías y yo va a primar en este caso. No devolver a esto nuestra radio. Yo no voy a permitir que la gente crea que esto es un circo y eso es parte de mi respeto. Bueno, yo tengo muchas interrogantes, yo tengo muchas preguntas y a la vez tengo yo muchas respuestas. Él dice en una ahí que él no es como cazar. Aparentemente a cazar ahí, verdad, se pisotea, se trata mal. También utilizó una palabra ahí de que él hay que matarlo peleando. O sea, no entiendo, no entiendo qué quiso dar dicho con eso. Porque si usted está cancelado, desvinculado de una empresa, está desvinculado y punto. Ahora bien, él decía que él por lo menos esperaba una llamada. Me imagino que es de Santiago Matías, que es su jefe. Yo creo que los jefes cuando cancelan, cancelan y no tienen que estar llamando a nadie. Aunque yo me imagino como Santiago es un tipo que es fácil como jefe de llegarle. Yo creo que también se debió, debió tener un poco de consideración. Pero bueno, jefe, jefe, empleado, empleado. Y Santiago no está obligado a darle explicación de por qué es la cancelación. Otra cosa que él dice ahí. Él dice que si fue que la orden vino de arriba. No entiendo si está hablando ya a nivel de partido político o de algún socio que pueda tener Santiago. Yo estoy, ¿verdad?, sacando mis conclusiones. El asunto es que él se ve muy dolido. Otra cosa. ¿Por qué hacer un live con Tolentino, con Ariel Santana, para eso? Cuando en verdad él no tenía ni siquiera que hacer el live, ni siquiera hacerlo con ello. Para mí, que eso no es más que parte de un circo y de un sonido por parte de él, aún, aún sea verdad de que él ya no regrese a esto en el radio. Independientemente, yo digo que él se está haciendo notar con eso. Es lo primero. Es lo tercero. Y otra cosa. Vi a Manolay diciendo como que es cierto. Santiago no tiene que dar explicaciones. Es cierto. Pero cuando, por ejemplo, en el caso mío con Fausto Mata. Yo trabajo con Fausto Mata en su programa. Estoy como productor, estoy como libretista, de vez en cuando como actor. Yo creo que por la amistad, Manolay, que tiene Santiago con su personal, porque nada más no me refiero al abogado, sino con su personal. Yo entiendo, Manolay, que como amigo, como amigo, mira, Brito, ven acá vamos a hablar. Te tengo que sacar porque pasó esto, esto, esto y esto y aquello. No es que el jefe le está dando una explicación al empleado. Es que si tú y yo somos amigos, yo creo que debe de haber una consideración. Por ejemplo, Gómez Díaz me saca a mí de la empresa. Ya, yo paso por Recursos Humanos y me voy. Porque yo no tengo ese contacto, no tengo esa amistad con Gómez Díaz. Aunque él siempre dice que nosotros somos una familia. Pero vamos a estar claros. A mí me llama, mire, Duane, pase por Recursos Humanos. Yo cojo mi carta y no tengo que ir a pedirle explicación a Gómez Díaz. Porque son dos cosas diferentes, aunque jefe es jefe. Porque yo sé que ustedes... Bueno, disculpen, disculpen. Que es que... Una bulla muy grande. No sé si la sintieron. Pero era que iba pasando una bulla demasiado grande. Y por eso la pausita. Pero bueno, seguimos, seguimos aquí. Vamos a bajarte un poquito. Vamos a bajarte un poquito porque la bulla sigue muy alta. Bueno, el asunto es que viene siendo lo mismo. Pero guardando la distancia. Ustedes que Santiago es un jefe muy sui generis. Es muy cercano a sus empleados. Con esto no quiero decir que Gómez Díaz no lo es. Pero ustedes me están entendiendo lo que quiero decir. Que hablando de Manolai. Señores, pero Manolai. Ahora se ha vuelto Manolai el hombre de los números. Manolai ahora le llaman Manolai Casablanca. Ahora ustedes me preguntan por qué. Y en serio. Manolai tiene como cuatro días, señores. Dándole los números a amigos. Y resulta que los números han salido. Incluyendo un cercano mío y conocido mío. Que se ha sacado nada más y nada menos que 50 mil pesos. De un palé que le pasó mi hermano Manolai. Así que ahí está Manolai. En otra faceta. Dando números. Atención numerólogo. Ahora es Manolai quien da los números. Atención mi gente. A los que les gustan los números. Vayan al live de Manolai. A los en vivo que hace. Y díganle cuál va a salir hoy. Pero él está en eso. Tiene dos días en esa vaina. Pero bueno. Nada. Vi a Chanel y a Mamola haciendo alarde. De que Cogiendo Pique. Es la plataforma que más dólares genera. Después de la de Santiago. Según ellos. Señores. Es verdad que el pobre. La pobreza se le ve de lejos. ¿Por qué digo que la pobreza se le ve de lejos? Ellos. O no ellos. Déjeme. Perdón. Déjeme sacar a Chanel. Mamola. La pobreza. La pobreza al pobre se le ve de lejos. ¿Por qué? Señores. Por 500 dolaritos. 500 dolaritos. Que le han dado. Yo pudiera poner el live. Mamola me manda. Mira. Él me manda. Un cáturro de pantalla. Mírame que después de Santiago. Después de Santiago. Somos nosotros los que más generamos. ¿Eh? Mírenlo. Allá están los dos. Somos los que más generamos. 500 dolaritos. A la noche. ¿Y tú sabes cuántos son esos? Esos son 500 mil views. Ay, señor. Ay, señores. La pobreza. Al pobre se le ve de lejos. Pero felicidades, mamola. Si en tu super chat. ¿Verdad? Te dieron 500 dólares. YouTube se cogió un 33%. Ve sacando cuenta. Ve sacando cuenta, mamola. Señores. Alejandro Sanz. ¿Ustedes recuerdan que en estos días. Hace como un mes. O tres semanas. Estuvimos hablando. De Alejandro Sanz. Y lo que le. Había pasado. Ustedes saben que él viene con unos problemas mentales. Con problemas de salud. Con problemas de la cabeza. Resulta que a él le habían puesto una demanda. Demanda la cual. Perdió. Para más detalles. Veamos este trabajito que nos ha preparado. Nuestra cazadora de noticias. Y el segmento. Farándula TV. Esto es el show de Eduardo. Bienvenidos a Farándula TV. Donde encontrarás las últimas noticias del momento. Recuerda siempre suscribirte al canal. Y dale a la campanita de notificaciones. Les cuento que las últimas semanas. Han sido muy complicadas. Para Alejandro Sanz. A sus problemas de salud mental. Anunciados por él mismo. A través de su cuenta de Twitter. Su ruptura con la modelo cubana Rachel Valdés. Después de tres años juntos. Y una posible estafa en Miami. Por parte de un conocido. Se suma una nueva situación. El juzgado de primera instancia. Número 47 de Madrid. Acaba de condenar al intérprete de Amiga Mía. Al ser frente a un impago millonario. En la compra de unas propiedades de lujo. En Miami. Y prepara el embargo de sus bienes. Se trata de una antigua casa. De estilo colonial. Construida en 1933. Con más de 3 mil metros cuadrados. Seis dormitorios. Cinco baños. Estudio de grabación. Piscina climatizada. Y muelle privado. En la zona de Sunset Lake. Por esta casa. Sanz pagó 4.7 millones de dólares. Y hasta aquí con las últimas informaciones. Recuerda siempre suscribirte al canal. Y darle a la campanita de notificaciones. Esto es Farándula TV. Hasta pronto. Bueno ahí estuvimos nuestra cazadora de noticias. Y sus segmentos Farándula TV. Excelente trabajo. Yo hice una encuesta. De cuál fue primero. Si la gallina o el huevo. Entonces. Esto fue. Lo que la gente. Contestó. Veamos el video. Donde la gente. Da su opinión. De cuál fue primero. Si la gallina. O el huevo. Vamos allá. Hermano. ¿Cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno. Ni idea. Ni idea. Yo no estaba por ese tiempo ya. ¿Cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno. No tengo idea. No hay idea. Señora. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? La gallina. Ok. ¿Y de dónde viene el huevo? De la gallina. Ajá. ¿Y de dónde viene la gallina? El huevo. ¿Y de dónde salió el huevo? De los huevos. El huevo. ¿De dónde? ¿Cuál es? Dígame. ¿Cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? No sé si es la técnica nunca. Usted estaba hablando por el cámara ahora mismo. ¿El huevo o la gallina? ¿Cuál fue el primero? La gallina. Ajá. La gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? ¿Eh? ¿De dónde vino la gallina? De los huevos. Ajá. ¿Y de dónde vino el huevo? De la gallina. Ajá. Ajá. ¿Eh? Ajá. Es que ha obligado a la gallina porque Dios creó. La gallina creó huevo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Vino el ave y del ave fue que vino el huevo. Ajá. Bien. Gracias. ¿Cuál fue el primero? ¿El huevo o la gallina? Juan y Pérez para mí es la gallina porque tiene que ser de huevo. Ajá. ¿Y de dónde vino el huevo? De gallo. ¿Y de dónde viene el gallo? De la gallina. ¿Y de dónde viene la gallina? De huevo. ¿Y de dónde viene el huevo? De la gallina. Ah, por qué. Juan y Pérez. ¿Cuál fue el primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser el huevo? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Te va a fritar? No. Dime. ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es lo que hizo usted, doña? Díganme aquí. Míreme aquí. ¿El huevo o la gallina? La gallina. ¿Por qué? Porque la gallina. ¿Pero por qué? ¿El huevo o la gallina primero? ¿Cuál fue? La gallina. ¿La gallina? ¿Por qué? Sin huevo. Sin gallina no huevo. Es verdad. ¿Y entonces de dónde vino huevo? Ay, ahí ustedes vieron, verdad, la respuesta de la gente, muy jocosa, por cierto, otros se quedaban callados, pero bueno, esto fue realizado aquí mismo en Herrera, en el sector de Herrera, y le preguntamos a esas personas, ustedes vieron el señor, el señor grande que estaba en el supermercado, dio algo parecido, cerca, pero en verdad la respuesta con respecto a esto, de cuál fue primero, si la gallina o el huevo, fue esta. Según la ciencia, fue esta. Según explica Stadder, primero fue el huevo. Un huevo especializado y con cáscara evolucionó con el paso del tiempo en algunos vertebrados mientras se adaptaban a la vida terrestre. Mucho más adelante estos animales se transformaron en los primeros vertebrados del planeta Tierra. Entre ellos las aves. Por lo tanto, tomando como referencia la teoría de la evolución de Darwin, el huevo fue primero que la gallina. La gallina se formó dentro de un huevo de otra especie animal, por sorprendente que resulte. Esto explica cómo se dio la transición y evolución de especies. Datos curiosos de las gallinas. Ahora que hemos desvelado el misterio, es el momento de conocer algunos de los datos más curiosos que existen sobre las gallinas. ¿Sabes que existen más gallinas que personas en el mundo? Sí. Según los cálculos de los científicos, se estima que hay 25 billones de gallinas, así que son la especie de aves más numerosa. Su domesticación comenzó hace 8.000 millones de años y son el descendiente vivo más cercano del tiranosauro Rex es la gallina. Además de los huevos de color blanco y marrón que todos conocemos, hay algunas razas de gallinas que ponen huevos de otros colores como el azul o el verde. Bueno, ustedes vieron ahí la respuesta, ¿verdad? Entonces, nosotros en el en vivo, 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 necesito su opinión y estaremos tratando en el en vivo en un ratico nada más. En un ratico, señores. Estamos en vivo recibiendo las llamadas y, por supuesto, también saludando a nuestra gente linda del chat, como siempre. Recuerden que ustedes son la materia prima de este programa que hacemos todos los días de lunes a lunes. No hemos fallado, no hemos fallado en este mes, Eric, Jolly, Janet Villa, Grey Bonnet, Geraldo Ledén, Angel Luis TV, Don Leopoldo Hernández. No hemos fallado. Así que, nada, señores, nos vemos en el en vivo, en el de minutos, nada más. Este es el show de Duany. Dios les bendiga a todos. Regresamos con las llamadas. ¡Luis Silva! Señores, que Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Tair en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Cajonapo, número 17, San Francisco de Macorís, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Tair allá en Puerto Rico, en Tuba Baja. Que nadie se llame engaño. Las mejores gomas están en Álvarez, en Gómez. ¡Sabroso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!